Tiene la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Marcela Campagnoli. Gracias, señor presidente. Mientras debatimos una dudosa fórmula de movilidad jubilatoria, un juez subrogante acaba de dictaminar que el actual vicepresidente puede cobrar su sueldo de vicepresidente y la pensión vitalicia como expresidenta, la pensión vitalicia de su ex marido, del presidente Néstor Kirchner, y no pagar ganancias. Esto es un cachetazo, no solamente a los jubilados que ven sus magras jubilaciones cada vez esfumarse más, sino a todos los argentinos que nos rompemos el lomo laburando y que pagamos ganancias a partir de 70.000 pesos. A partir de 70.000 pesos pagamos ganancias. Y la actual vicepresidenta que solamente piensa en ella porque no tuvo una sola palabra por la pandemia, ni por los muertos, ni por los atentados contra los derechos humanos que hubo todo este año, esa vicepresidenta se va a llevar más de un millón de pesos por mes, por mes, y no va a pagar ganancias. Y por supuesto, ni la Oficina Anticorrupción ni el ANSES van a apelar ese fallo que es totalmente inconstitucional, totalmente inconstitucional. Pero nuevamente estamos aquí debatiendo una fórmula jubilatoria que es opaca porque es confusa, es inadecuada y es fiscalmente insostenible. Pero acá, si estuviese Romina del Pla diría, esto es un escándalo, diría Romina del Pla, pero no está, así que lo digo yo, es un escándalo esto. Porque estos debates inútiles, estos debates inútiles, y lo digo para propios y ajenos, que ni nosotros nos escuchamos, no sé para qué venimos a hablar, porque ni nosotros mismos estamos presentes para escucharnos y para poder cambiar una idea de lo que dice el otro. Entonces, ¿para qué debatir tanto? Porque en realidad el verdadero problema no es la fórmula, es la discrecionalidad. Acá tenemos un gobierno que no considera a la seguridad social como un derecho de cada ciudadano, sino como una gran caja con la cual hacer demagogia, asistencialismo, clientelismo, y con esta fórmula, con esta manera de hacer política, no hay fórmula que aguante, señor Presidente. Recordemos que, bueno, en política está la instancia política, que son los presidentes, los funcionarios, que obviamente, legítimamente, deciden con discrecionalidad. Pero después está la administración permanente, que es la burocracia, que ahí no hay, no puede haber arbitrariedades, no puede haber decisiones discrecionales, ahí tiene que haber gestión. El ANSES tiene que hacer gestión, no tiene que hacer política, tiene que hacer gestión. Por eso su nombre es Administración Nacional de la Seguridad Social, administra la plata de todos los jubilados. Pero no es así, hace discrecionalidad también el ANSES, porque a diferencia de lo que siempre se consideró, de que los puestos de ANSES tienen que ser para... Por eso es que están tan bien remunerados, porque el ANSES es muy compleja toda la administración de las distintas prestaciones. Entonces, se necesita poder retener a gerentes y a gente capacitada en la ciudad, y que son las ANSES locales. No, está cooptada por la cámpora, totalmente cooptada por la cámpora. Entonces, si a eso le sumamos las pensiones por invalidez, que diría Romina del Pla, es otro escándalo, Presidente, es otro escándalo, ¿por qué? Porque del 2003 al 2015 pasamos de 78.000 pensiones por invalidez a un millón, repito, de 78.000 a un millón, sin guerra y sin catástrofe, pasamos así, de un soplo. Entonces, ¿cómo hace un sistema para no seguirse pauperizando cuando no hay transparencia, cuando no se respetan reglas, cuando lo que importa es ser amigo de alguien para poder obtener con la connivencia de algún médico una pensión por invalidez? Así es que en el 2003, menos del 40% de los argentinos, de los jubilados, cobraba la mínima. En el 2015, más del 70% de los jubilados argentinos cobra la mínima. Entonces, como le decía, y voy terminando, no se preocupe, también se hizo una... El Estado tiene que estar presente, por supuesto, cuando hay una necesidad, el Estado tiene que estar. Pero hay una necesidad en esas mujeres de empresarios que viven en Recoleta, en San Isidro, que por solamente tener 60 años, fueron y reclamaron una jubilación. No tiene que estar el Estado también chequeando que el dinero que es de todos vaya a las personas que lo necesitan, y no que solamente por tener 60 años nunca aporté, pero bueno, tengo 60 años, como hay tanta voracidad estatal, esto es justificada, que el Estado me pague, aunque no lo necesite. Y así es que este sistema capturado políticamente y manejado con discrecionalidad, fíjese usted, si lo comparamos, Australia tiene mayores de 65 años un 15% de su población, y los servicios previsionales insumen el 4,25% del PBI. En la Argentina, los mayores de 65 son el 11%, sin embargo, nos insume el 11,9%, o sea, el triple que Australia. Japón tiene mayores de 65 años un 27% de su población, y les insume el 10% del PBI. Entonces, y tienen jubilaciones excelentes, y nosotros el 70% cobra la mínima. Entonces, hay una pésima gestión, que no es de ahora, es de todos estos años, que tenemos que ponernos de acuerdo para solucionarlo, porque si no seguiremos empobreciendo a los jubilados. Y con esto termino. De los 34 países del mundo que están en el índice global de pensiones del Merced de Australia, Argentina está como la peor. El sistema previsional de Argentina es el peor de todo en cuanto a la adecuación de sus beneficios, la sustentabilidad y la integridad con todo el sistema. Así que, por favor, yo pido, pero lo pido de corazón, yo no quiero que le vaya mal a nadie, yo quiero que le vaya bien a los argentinos. Pongámonos de acuerdo para transformar el sistema previsional, pongámonos de acuerdo para hacer las reformas laborales que necesitamos para que haya más trabajo y poder aumentar los activos para que pueda haber más para los pasivos. Y si seguimos con esto, señor Presidente, y me despido, a los jubilados de Argentina, pito catalán y que la inocencia les valga. Gracias, diputada Campagnoli.